¡Apégate a tu nuevo estilo de tu plaquita maravillosa! ¡Tú ya la conoces! ¡Eli! 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 ¡Montañés! ¡Y los super dinámicos del escenario! ¡Gracias, Corporación Jair! No me llames, no me busques por favor Que lo nuestro ya terminó No me llames, no me busques por favor Que lo nuestro ya terminó Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi diversión Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi colección Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi diversión Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi colección ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú que pensabas? ¿Que yo? ¿Iba a llorar por ti? ¡Eso nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, traicionero! ¿Qué vas a decir a eso, Rocotito? ¡Se que lastimé tu corazón! ¡Ahora tengo que pagar las consecuencias! ¡Esta es tu inspiración celso! ¡El Pico Llano! ¡El Pico Llano! ¡Qué buena! Los amores que yo tuve Todos fueron por diversión Nunca los hice por amor Los amores que yo tuve Los amores que yo tuve Todos fueron por diversión Nunca los hice por amor Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi diversión Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi colección Ya fuiste, ya fuiste Uno más de mi colección Pocas veces por amor Pero siempre por diversión Solo fuiste un vacilón Nada tienes que reclamar Pocas veces por amor Pero siempre por diversión Solo fuiste un vacilón Nada tienes que reclamar Nada tienes que reclamar Que sigan bailando, que sigan gozando Mis amigos Soledad Mesa Osorio Emiliano Quismet Esa vuelvecita ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¡Ahí! Gira, gira Gira tu cuerpito Gira, gira Gira tu cintura Mami Abajito Redondito Como te gusta Y ese pasito Pasito Pasito, pasito, pasito 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 para aquí Pasito para allá Pasito para aquí, mi vida Con elegancia Con elegancia Así bailan Mis hermanos de la ciudad de los vientos Juliaca Mi amigo Mi amigo Odorado Cruz El Gato Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más 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 Así Más Melanchito Musi La Gita